¿Cómo están amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien de todo y que recuerden que en Estilocracia aprendemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo sé que todos ustedes, incluido yo, usamos jeans y muchos de nosotros usamos jeans Levi's pero ¿saben ustedes cuántos modelos de jeans Levi's hay en una tienda Levi's? ¿Y saben ustedes cuál es la diferencia entre un modelo y otro? ¿Saben cuál es el que le va a ir mejor a la silueta de cada uno de ustedes? Eso hay que preguntarlo al vendedor y si no, yo le voy a decir cómo distinguir un modelo de otro. Todos los conocemos y probablemente tengamos unos pero no es tan sencillo saber comprar en Levi's. Cada día hay más modelos y para todos es evidente que la moda es una forma de manifestar nuestra personalidad. Por eso nos gusta vestirnos como mejor nos sintamos. Y bien, lo primero que debes saber es que no solo tienes que acercarte a comprar unos 501. Hay muchos cortes y dentro de cada corte hay distintas colecciones. Así que si ya sabes qué corte es el que más te gusta no dudes en preguntar qué colecciones nuevas han salido para ese corte. La línea Red Tab contiene los cortes más populares entre los que destacan los siguientes. El 501 el más famoso sin duda un ícono americano se diseñó originalmente para mineros en el año 1870. Estos 501 tienen un corte recto no ancho ni skinny sino recto. Tienen diseño clásico de cinco bolsillos y ofrecen un poco más de espacio en el muslo. No se trata de pantalones anchos sino de algo ligeramente entallado pero que te permite mayor comodidad. Funcionan muy bien con tenis y botas si quieres que los doblas un poco hacia arriba. Fueron los primeros en fabricarse masivamente aunque han sufrido transformaciones y su esencia se ha mantenido para garantizar su durabilidad. Los Levi's 506 tienen la cintura más baja tienen cierre y son un poco más estrechos que los 501 pero siguen siendo rectos. Hay opción de corte para bota que no son pantalones acampanados pero si dejan un espacio amplio para quienes les gustan usar botas debajo de los pantalones. Y luego están los Levi's 511 que son slim fit. Tienen la cintura angosta y con pierna cónica. Se usan semi caídos. Están entre un look skinny y un straight fit. Acentúan la silueta de arriba a abajo pero sin estar pegados. Se ven muy bien con playeras y camisas por fuera. Es un corte definitivamente urbano o puedes usarlos con polo sin cinturón o con gorra o con camisas de manga corta. El objetivo es crear un look más descuidado o con botas alzando ligeramente. Han sido calificados por editoriales como los mejores jeans si tienes buena figura. Funcionan para andar en bicicleta. Los Levi's 504 son muy parecidos a los 511 pero se ajustan todavía mucho más en el muslo. En ambos modelos es recomendable pedir una talla más grande a la tuya si privilegias la comodidad por encima del look. Los Levi's 522 tienen un corte slim fit debajo de la cintura con los muslos y la pernera entallados y piernas ligeramente cónicas. Tienen cremallera y fueron de las primeras incursiones de la marca para incorporarse a una moda más urbana. Son una perfecta adición al guardarropa masculino. Combínalos con suéteres y puedes usarlos con zapatos. De los anchos están los Levi's 503 que son anchos de la cintura y van estrechándose un poco hacia abajo. Los Levi's 527 son rectos pero tienen una pierna ancha ideales para usarse con botas semicaídos. Es una adaptación contemporánea de los Levi's de 1969 diseñados para botas vaqueras. Son ligeramente ajustados en la parte superior de la pierna y más anchos en la parte baja para el uso de botas. Sin duda combinan el confort con el estilo. Amigos espero que con esto ustedes hayan entendido que no es lo mismo un modelo X que un modelo Y y que un modelo Z dentro de la misma marca de jeans Levi's para que no se equivoquen en adquirir el que mejor les va a su silueta. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.